Amigos, comenzamos este XXVI Festival de Cine Español de Málaga. Hemos empezado la sección oficial con un peliculón, Matria, vaya manera de empezar, la película de Álvaro Gago que viene también de esa adaptación del cortometraje que hizo y con una María Vázquez inmensa. La película nos adentra en ese mundo del norte, de Galicia, de la costa, de las mujeres trabajadoras, de las supervivientes también, de la gente que de alguna forma no ha tenido otra oportunidad, se puede pensar, pero también darle la vuelta a ese tópico de la mujer fuerte, la mujer dura, que también en su interior y en su vida diaria puede tener, por así decirlo, sensibilidades, preocupaciones, ambiciones también de alguna forma, y que chocan de lleno con esa rabia y esa ira que genera ese contexto de alguna forma opresor, tanto por lo masculino por un lado, como por el ambiente en sí. Es una película muy de ambientes, me recordaba a las películas de los Dardenne, en el que el contexto social es súper, súper importante, pero más allá de eso, el personaje protagonista en este caso se eleva por encima de todas esas circunstancias para intentar no tanto sobrevivir que también, sino entenderse a sí mismo y al conflicto que tiene también, en este caso, con su hija, como claramente, con su pareja, por otro lado. Es una película muy llena de sutilezas, con una dirección maestra, con una inteligencia también, yo siempre lo digo, las películas tienen que ser inteligentes en el sentido de no tratarte como un idiota, y te da todas las claves a lo largo del metraje y a la vez te implica, o sea, necesita de ti como espectador, por eso también lo de película inteligente. Una película llena también de garra, o sea, todo lo que ocurre es veraz, es verdadero, te lo crees, no hay espacio para los textos o los diálogos demás, hay una gran importancia sobre lo visual y sobre la secuencia, sobre seguir al personaje, en muchas ocasiones lo seguimos de espaldas, de perfil, en todas las circunstancias, y vicisitudes que vive, en este caso, el personaje de María Vázquez de la protagonista, que como decimos, es el corazón de la peli, y es la que con su mirada nos hace entender y nos hace vivir esa circunstancia opresiva, y nos hace entender también un personaje imperfecto, un personaje que probablemente si lo conocieras te caería mal, pero claro, ¿cómo no va a ser así? Es un poco la sentencia que te da la película, porque esa es otra de las grandes virtudes de la cinta, que no da tregua, un montaje duro, seco, casi con ausencia de música, una película como muy en la frecuencia de lo que quiere contar, muchas películas tienen esta cosa de que nos quieren contar otra cosa y al final acaban contándonos otra, y aquí dirección, actuaciones, guión, todo va a favor de la película, nada resalta, y eso hace que al final todo resalte, como a nosotros como espectador, porque nos genera una impresión de estar absolutamente conectados en la hora y cuarenta que dura el film. Es una película, lo estamos comentando, ha recibido una ovación increíble, eso no ocurre en Málaga nunca, nada más acaba la película, o sea, cerrada, y había una sensación en el aire, en la rueda de prensa, de favorita, de ganadora, como pasó con 10.000 kilómetros hace unos años, ¿no? De verdad, de esa cosa increíble, de que estamos ante un acontecimiento, como sucedió el año pasado también con Cinco Lobitos. Así que, amigos, voy a dar paso ahora a Celia a ver qué le ha parecido esta maravilla de película, Matria, de Álvaro Gau. Celia, ¿cómo lo viste? Pues me ha emocionado muchísimo, o sea, ya han pasado unos minutos desde que ha terminado y todavía sigo en esa atmósfera tan real. Un shock, ¿verdad? Y como un shock, ¿no? Sí, un shock, una emoción muy profunda, o sea, que parece que conocemos a ese personaje, el personaje que interpreta a María Vázquez fantásticamente. Está muy bien retratado todo desde principio a fin, los personajes están muy bien integrados en la atmósfera que recrea el director, y es una historia, una historia real, o sea, una historia que no es, o sea, que podría ser un documental desde el punto de vista de cómo presentan los personajes y cómo se presenta audiovisualmente hablando, pero las interpretaciones son claves para decirnos que no, que realmente es una historia de ficción que bebe mucho de la realidad, ¿no? El propio director ha contado en la rueda de prensa que era un cineasta de la calle, ¿no? Que le costaba sentarse al escritorio y demás. Se nota que se ha documentado, ¿no? Que, bueno, también es cierto que es una película que bebe, o sea, que ha nacido a raíz de un corto, ¿no? Y que lo que dice Celia, es una película muy callejera, muy apegada al asfalto, que entiende muy bien el exterior, es una película muy de exteriores, también de interiores, pero que se confronta a lo mejor de la peli en lo que en otras películas es una mierda, que son las transiciones, aquí son importantísimas, porque deciden el punto dramatúrgico del personaje, a dónde va, a dónde se dirige, qué necesita, qué le queda o qué miedo tiene, ¿no, Celia? Así es, y, bueno, no sé, es que he empatizado con todas las secuencias, es que la interpretación de ella me ha parecido buenísima, me recordaba el film un poco a Nomadland, en el sentido de esa presentación de los espacios, de unos espacios tan reales que beben muchísimo el documental, pero que luego las interpretaciones hacen que todo sea aún más real. Tenía secuencias con la hija que eran verdaderamente escalofriantes desde el punto de vista de ese realismo, ¿no? O sea, como... Una peli estremecedora en el sentido bonito de la emoción como espectador y de tú estar conectado con tu mirada todo el rato, de querer seguir sabiendo sobre esos personajes. Y a pesar de que hay mucho drama, ¿no?, en lo que rodea la propia historia en sí, no es un melodrama para nada, cuando llora el personaje, llora porque tiene que llorar, cuando se corta... Cuando hay abrazos, ¿no?, porque tiene que haberlos. O sea, es todo una película muy bien hilada en cuanto al tono. Tiene el tono siempre afinado, ¿no?, está afinada la película. Yo creo que ese es el adjetivo justo o más justo, ¿no? Que tan difícil es a veces encontrar afinación durante toda la película en muchos filmes, aquí está siempre en el sitio que necesita la historia, ¿no? Y las secuencias duran lo que tienen que durar, ¿no? No se detiene por pasajes que nos hacen que se entorpezca la historia, ¿no? O que se entorpezca la idea de lo que nos quiere contar. Y, bueno, una película, además, enteramente en gallego, que eso siempre me parece un punto a favor y que ya, bueno, ya digamos que ya está siendo algo más normal en nuestro cine, ¿no? Pero que apuesten por eso, que apuesten por visibilizar lenguas que parece que forman parte de una comunidad autónoma, pero que al final es España y que nutre. O sea, esta historia en español no sería igual. Eso es. En castellano, ¿no? Sería... Es que entiendes la textura del norte, yo que soy del norte, o sea, no tengo nada que ver con ese contexto, pero el contexto es el mismo. De la atmósfera, de lo que pesa el aire, de cuando tú ves a personas en los bares, en las calles, de esa cosa del norte, que no se ha explicado de otra forma, que se describe sin decir nada. Y la película te describe a todos los personajes absolutamente, aunque tengan una frase, las que la reciben en las empresas de trabajo temporal, en las conserveras, o sea, entiendes perfectamente la particularidad, ¿no? También hablaban sobre Galicia, ¿no? Como la Andalucía del norte, en el sentido de esa región denostada o de tópicos, pero que luego contiene muchas más cosas, mucha más vida y mucha más información que muchas veces no decodificamos y que nos quedamos en el tópico. También es una película que posa la realidad a un nivel, pues esto es, ¿no? Muy creíble, muy veraz y con mucha garra. Yo creo que es que es la palabra también. Es... Tú quieres seguir viendo la película, cosa que no ocurre muchas veces. Sí, además, a mí me ha gustado mucho también esta película porque hablaban en la rueda de prensa todo el rato, la definían como un viaje y creo que propiamente es un viaje porque a pesar de que estamos aquí en Málaga, en este paraje soleado, tal, ese tiempo que ha durado la película ha sido un viaje realmente a esa realidad, a esa comunidad autónoma, a esa ciudad, a esa historia y a esa familia, ¿no? También. Y luego me ha costado salir y desarraigarme un poco, ¿no? De esa crudeza, de una historia que es real, que está en cualquier... Sí, sí, sí. O sea, que lo ha retratado en Galicia, pero que también está aquí en Málaga, en Madrid y en cualquier sitio. Y una historia sobre dependencias, pero en el sentido bueno de la dramaturgia, de ver todo el espectro y todo el arco que nos otorgan los personajes. Amigos, esta ha sido nuestra crítica de matria, ir corriendo al cine siempre cuando vemos un peliculón, por favor, es lo que más ayuda al cine español. Recordad que podéis darnos like, suscribiros, todo eso nos ayuda a seguir adelante a que el canal crezca y también os dejamos aquí tarjetitas con más contenido que os puede interesar. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!